Saludos, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a este nuestro Moan al Día despidiendo ya este quinto mes del año, un mes de mayo al cual ya le decimos adiós y nos disponemos para vivir sobre todo en sus primeros días un mes de junio bastante intenso aquí en nuestro municipio porque hoy en nuestro programa nos vamos a centrar en la segunda entrevista del día de hoy en hablar precisamente de este programa de actividades, las fiestas en honor a San Antonio el Chico 2018 que en horas van a arrancar en Mogán Casco, un programa de actividades que comienza este viernes 1 de junio y que va a estar celebrándose hasta el próximo día 13. Ya les adelanto para que ustedes no pierdan detalle alguno de todo lo que se van a empezar a vivir en Mogán Casco es que vamos a estar una vez más este canal de televisión Mogán Radio Televisión tanto en la tele como en la radio con las principales actividades de este programa de actos. Les recuerdo que este viernes vamos a estar en directo con el pregón desde las 8 y media de la tarde y posteriormente con una nueva edición del memorial Juan José Rodríguez Sánchez y el sábado también estaremos desde las 7 de la tarde incluso minutos antes con todo lo que tiene que ver con la romería ofrenda a San Antonio el Chico. Dos actos principales, dos actos muy importantes que marcarán el primer fin de semana de los actos de las fiestas en honor a San Antonio el Chico 2018. Pero no solamente de fiestas vamos a hablarles hoy, vamos a hablar también de otros temas con otros espacios ya habituales así que sin perder ni un instante más vamos ya con el sumario del programa en el día de hoy. El programa de esta semana lo arrancaremos con la visita habitual de nuestra naturópata Laudelina Saavedra del Herbolario Aguamar. Nos visitará para hablar de la autoestima, un tema interesante que sobre todo en los tiempos que vivimos tenemos una sociedad baja de autoestima. Laudelina nos dará herramientas para tratar de tener una autoestima mejor y mejorar nuestra calidad de vida. Y por otro lado nos iremos hasta el parque Nicolás Quesada. Allí estaremos hablando con el concejal de festejos Ernesto Hernández para hablar de todas las actividades del programa de actos festivos de la fiesta de San Antonio el Chico 2018. Comenzamos ahora sí nuestro tiempo de Mogán al día por esta semana agotando ya este mes de mayo que ya prácticamente le decimos adiós y nos preparamos para vivir pues el mes de junio que por delante pues muchísimas cosas que aquí les vamos a contar como ya les hemos destacado en el sumario. En el sumario les decíamos que íbamos a empezar esta semana con uno ya de nuestros espacios habituales en las últimas semanas del comienzo de esta nueva apuesta aquí para nuestro canal de televisión y es el espacio que reservamos con la naturópata y también pues propietaria del herbolario Aguamar aquí en Argineín y que habitualmente hacemos un espacio diferente cada semana y la saludamos ya. Ella es la Audelina Asavedra, la Audelina, ¿qué tal? Muy buena. Muy buena, ¿qué tal? Bienvenido una semana más, ya verano ahí tocando la puerta ya preparados para meternos el bañador e irnos a la playa. Bueno, ya aquí en Argineín ya no es que se estén preparando, es que están todos los días y toda la semana. Sí, sí, ya está la playa a tope y el tiempo buenísimo, por suerte. Tiempo bueno, el sol ya ahí apretando, aunque todavía no da un... hay un impas para ese intenso calor que seguramente vendrá dentro de muy poquito. Días espectaculares, un sol que ayuda a estar en la calle, a hacer ejercicio como hablábamos en el último programa y a tomarnos la vida de otra manera. Eso es, sí, sí. A buscar, pues eso, a buscar la vida sana y el contacto con la naturaleza que está bastante bien y nosotros tenemos la suerte, eso, de estar bastante cerca del mar y de ese sol tan radiante que tenemos que nos permite, pues eso, aprovecharnos de eso, ¿no? También. Decía la avenida que hemos ido cambiando, hemos hablado de alimentación, hemos hablado de otras tantas cosas en los programas anteriores. Hoy lo vamos a marcar un poquito dentro del marco de lo que es el crecimiento personal y concretamente, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la autoestima, ¿vale? Sobre todo teniendo en cuenta, hablamos a nivel psicológico, digamos que la definición de autoestima, pues es la opinión emocional que cada uno o la valoración que cada uno hacemos de nosotros mismos, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, esa parte de cómo nos valoramos a nosotros mismos. Ese es un gran problema. ¿Hay una crisis de autoestima? Muchísima. Muchísima. Eso es un poco lo que te iba a decir. Hay una crisis importante, sobre todo porque no sabemos valorarnos realmente. O sea, empezar realmente a pensar que no somos tan valiosos o con esto no tenemos un valor nosotros mismos como personas para afrontar nuestra vida y desarrollarnos en nuestra vida. Sí, la autoestima es algo que puede ir relacionado con respecto a uno de los temas de los que hablábamos hace algunas semanas con entonces con la depresión, que un poco una baja autoestima te puede llevar a una depresión bastante profunda. Sí, ahí yo conozco personas, por ejemplo, que al empezar a no estar contentas, simplemente no estar contentas con su cuerpo, pensar que tienen defectos en distintas partes de su cuerpo y empezar a no valorarse, a no sentirse completos, por decirlo de algún modo, o dentro, digamos, del modelo social, pues empiezan a ir un poco hacia atrás, ¿no? Empiezan a sentirse desvalorizados y empiezan poco a poco a entrar en estados de ansiedad, de depresión y de angustia. Vamos a hablar sobre todo de cómo recuperarla, pero antes de centrarnos en cómo recuperarla, a mí me gustaría también preguntarte un poco sobre qué factores creo que puede estar influyendo principalmente para esta baja autoestima general de nuestra sociedad, porque es algo que vemos en el día a día. Hablábamos también semanas anteriores de la dificultad que tanta gente tiene para simplemente sonreír, ¿no? Sí. Uno de los factores para mí importantes, yo creo, es que hoy día existen muchos modelos sociales, pero sobre todo existe el modelo social de que tienes que ser perfecto, de que tienes que dar la talla en todo, de que físicamente tienes que estar totalmente, vamos, como se suele decir, 90, 60, 90, si eres mujer, ¿no? Tienes que tener un, digamos que tenemos que tener unas medidas estándar, tanto a nivel físico como a nivel emocional o como a nivel mental y a nivel capacidades. Entonces, cuando no cubrimos eso que nuestro entorno nos está exigiendo de algún modo, es cuando empezamos a autoflagelarnos y pensar, bueno, pues no estoy bien, no soy perfecto, me falta esto, me falta lo otro, no lo cubro, entonces creo que tiene muchísimo que ver con la imagen social que realmente queremos ofrecer, porque si ves las publicidades, por ejemplo, las publicidades no te saca una chica que esté rellenita o gordita, te saca una modelo perfecto, perfecta, con lo cual, lo mismo que un hombre, porque al hombre le pasará igual, ¿no? Esos pectorales, esos abdominales perfectos y tú dices, pues yo no me siento así, ¿no? Y creo que ese es un poco el fallo o lo que puede hacer que realmente nos esté induciendo a eso, ¿no? Sí, intentar alcanzar algo que no todos podemos llegar a tener, ¿no? También en el plano económico, las vidas perfectas parece que tienen algunas personas y esos modelos que tratamos de seguir y que a veces son inalcanzables. Inalcanzables, claro, porque tú puedes encontrarte, pues yo qué sé, un rico que tiene una buena casa, un buen coche, un buen estatus social, todo lo que eso conlleva, que no quiere decir que tú no puedas acceder a eso, solo que tienes que saber el camino de cómo poder ir accediendo a eso poco a poco, ¿no? El tema es que cuando quieres planteártelo y te planteas y tú dices, pues mi vida comparada con la de esta persona es un desastre o no sirve o es poco, entonces ahí es cuando empieza realmente la duda de si valemos, ¿no? Nosotros mismos si tenemos ese valor. Se puede trabajar lógicamente la autoestima y en eso es donde se centran ustedes los profesionales del COAT en general, estas personas que se dedican un poco precisamente a intentar cambiar esa mentalidad, ¿no? lo que estamos enfocando hoy. Simplemente es empezar a tomar conciencia de que todas las habilidades que cada uno de nosotros poseemos son únicas de cada uno y que todas nos sirven perfectamente para valorarnos a nosotros mismos. Solo hay que tomar conciencia de esas habilidades. Tratar de eso, de, como bien decía, valorarnos, ¿no? Y de que no todos podemos ser iguales. Un poco en ese proceso de intentar cambiar y de ayudar y de recuperar esa autoestima, ¿cómo se comenzaría? ¿De qué manera se comenzaría? Podemos empezar por diferentes puntos porque depende de cada persona, ¿no? Pero yo, una de las cosas con las que yo empezaría, que para mí es importante, es con el eliminar el miedo a fallar. Existe a nivel social un miedo o más bien un pánico a cometer errores, a fallar, a no hacerlo bien, entre comillas. Es que es pánico realmente, ¿no? Y muchas veces, ¿cuál es el problema? Se deja de hacer cosas por miedo a fallar. O sea, ya nos anticipamos mentalmente a ese fallo cuando queremos enfocar algo, nos anticipamos y a veces no se llega ni siquiera a intentar. Con lo cual, ese fallo a veces lo cometemos simplemente en nuestra cabeza porque no llegamos a intentarlo. Y ahí empezamos a decirnos nosotros mismos, es que no soy capaz de esto, no sé hacerlo, no tengo la habilidad, no tengo la capacidad, no tengo esto, no tengo lo otro. O sea, empezamos a buscar lo que no tenemos, pero no somos conscientes de lo que sí tenemos que nos puede permitir empezar ese camino. Entonces, eliminar el miedo al fallo es súper importante. Porque, por ejemplo, si tomamos una historia sencilla, J.K. Rowling, que fue la escritora de Harry Potter, que yo creo que todo el mundo la conocemos, o casi todos, esta mujer le rechazaron unas dos editoriales, le rechazaron su manuscrito. Ella lo intentó por activa y por pasiva, lo intentó y volvía rechazado y volvía, él lo mandaba a otro y lo mejoraba y lo intentó. Cuando a veces fallamos y a la primera no logramos acertar, lo bueno de eso es que siempre ganamos experiencia y conocimiento. Y eso te permite que la siguiente vez que tú vayas a intentar algo, realmente le estés añadiendo otro valor. Y que al añadirle ese valor, puedas decir, estás añadiendo el conocimiento y más valor, y entonces puedes decir, oye, pues puedo intentarlo otra vez. Y a lo mejor esta vez sí coincide, sí me cuadra, ¿no? Pues sí, hay una historia muy similar en el deporte que decía Michael Jordan también, que era intentarlo, que el fallar era al final el método para terminar consiguiéndolo, ¿no? Eso es así, es el entrenamiento diario, el intentarlo, el intentarlo. Seguramente que, como bien decías, lo que pasa es que hay una palabra que te iba también a plantear que es el fracaso, ¿no? Esa palabra está, la tenemos a fuego en nuestra mente. A fuego y con mayúsculas. O sea, hay mucho miedo a fracasar. Y sobre todo porque tiene que ver con el entorno social. Las personas tienen miedo a fracaso ya no tanto por sí mismos, sino por el hecho de, ¿qué dirán los de mi entorno? O sea, si me ven fracasar. O sea, ¿qué es lo que piensa la otra persona de mí? Realmente cuando hablamos de autoestima, realmente lo que tiene que importar es qué piensas tú de ti, no el entorno. Entonces, el miedo al fracaso es un poco lo que te decía antes, es anticiparnos a, no quiero que nadie piense de mí, pues mira, no le salió, le salió mal, o lo que... No tiene, tampoco hay que empezar a valorar eso de que no tiene sentido lo que realmente la otra persona lo valore. Tiene más sentido lo que tú valoras de ti mismo, ¿no? Lo que tú logras realmente. Mira un poquito por esa presión social, que es precisamente otro de los aspectos que destaca de intentar controlar o de intentar eliminar esa presión social, porque precisamente esa presión social es la que le da muchas veces más importancia al fracaso que al haberlo conseguido. Sí, sí es cierto. Y porque me sigo encontrando, por ejemplo, todavía, por desgracia, hay relaciones donde hay mujeres que me dicen, es que mi pareja me dice que no valgo, que yo no sirvo, que no sé hacer esto, que no sé hacer lo otro. Digo, tu pareja puede tener esa opinión de ti, pero ¿qué es lo importante en la que tú opines de ti, no? Y a veces, cuando empezamos a trabajar con la autoestima, tenemos que apartarnos emocionalmente del entorno para ser conscientes de que la opinión de la otra persona es la opinión de la otra persona, no es la tuya. Y si fracasas en algo, ¿qué haces? Y esa persona te dice, pues, ves, lo intentaste, fracasaste, te salió mal, o sea, sigue siendo la opinión de la otra persona. Porque si tú lo estás intentando, estás teniendo la experiencia, como te decía antes, estás adquiriendo conocimiento, estás diciendo, oye, pues así no es, tengo que intentarlo de otra manera. Estás aportando y estás aprendiendo más cosas en tu vida. Pero un poco también en esa necesidad que tenemos intrínseca en sentirnos aceptados por los otros, ¿no? Sí. Entonces que todos buscamos la aceptación en todo lo que hacemos y está esa célebre frase que también se repite mucho y es que a todos no les podemos gustar, ¿no? A todos no les podemos caer bien. No, va a ser que no. Es como dice el dicho, no, nunca llueve a gusto de todo. Es que realmente es así. O sea, donde hay que empezar realmente es porque tú te gustes a ti mismo, porque tú te aceptes, porque tú seas consciente de tus habilidades, de lo que tú tienes. Y luego ya puedes ir añadiendo quizás opiniones de los demás si tú quieres, si no, pues es algo que se puede dejar pendiente, por decirlo de algún modo. Bueno, yo creo que importantes son las herramientas, ¿no? Eso es yo creo que parte fundamental de esta construcción de la autoestima, porque habrá muchas maneras, pero ¿cuáles quizás crees que sean las más efectivas? Ahí las herramientas, como bien hablábamos antes, son individuales, porque cada uno de nosotros tiene habilidades diferentes y habilidades distintas. Entonces sí es importante tomar conciencia de qué habilidades tenemos. Es algo muy sencillo, es párate una vez, párate un día, un ratito, y hazte una lista de qué 10 habilidades sabes que tienes. Por ejemplo, tienen que ser cosas sencillas, no quiere decir cosas de, pues soy muy buen cocinero, va, estupendo, se me da muy bien planchar la ropa, pues vale, genial, son habilidades tuyas. Y luego ya de preguntarte, dentro de esas 10 habilidades tuyas, ¿cómo las puedes aplicar en tu vida que te permitan sentirte más a gusto contigo mismo? Es decir, que te permitan sentirte mejor. O sea, ¿cómo las puedo aplicar? A lo mejor simplemente a nivel emocional, una habilidad que tú tienes es la escucha. Tengo la habilidad de escuchar a los demás, ¿vale? Perfecto. Aprende a escuchar, pero no quiere decir que asumas los problemas de los demás, sino simplemente que escuche. Te hace sentir bien cuando tú escuchas a los demás, porque los demás se relajan, se descargan y todo. Vale, perfecto. Esa es una habilidad que tiene que ayudarte a crecer y darte cuenta y decirte a ti mismo, oye, pues la verdad es que sí, se me da muy bien y puedo ayudar a los demás a través de esa escucha, por ejemplo. Esa escucha activa simplemente escuchando. Entonces hacer listas y empezar por poco, ¿vale? Si te cuesta mucho, porque hay veces que me dices, pero es que 10 cualidades, digo, pero es que tenemos muchísimas más. Pero como no solemos mirar en nuestro interior, nos cuesta mucho tomar conciencia de esas habilidades como estamos hablando. Entonces siéntate, mírate y piensa, oye, ¿qué se me da bien? ¿Qué se me da bien a nivel físico? ¿Qué se me da bien a nivel emocional? ¿Qué se me da bien a nivel mental? Y busca habilidades, decir, pues tengo esta cualidad, tengo esta, tengo esta, y cómo las puedo utilizar en mi vida, cómo puedo sacar partido de ellas. Los retos también yo creo que forman parte un poco también de formar y de fortalecer esa autoestima, ¿no? Al marcarnos retos siempre es importante. El marcarnos retos es muy importante porque es una de las cosas que nos permiten tirar barreras y tirar barreras mentales. Cuando tenemos algún tipo de miedo, por ejemplo, a, no sé, por ejemplo, a hacer una carrera, algo que puede ser muy sencillo para alguien, pero puede ser un coste tremendo emocional para otros y físico. A veces el reto es decir, oye, pues voy a empezar por esta carrera y voy a empezar a hacer pequeñas cosas para entrenarme. Me tengo que entrenar mentalmente porque tengo que estar bien, me tengo que sentir a gusto con mi cuerpo y si siento una molestia equivoca, ya tengo que saber que soy capaz de seguir. O sea, ese entrenamiento que tú vas haciendo te está preparando para afrontar ese reto. Estás adquiriendo conocimientos de ti mismo porque cuando tú terminas ese reto, independientemente de que haya ganado la carrera o no, lo importante es hacerlo, cuando terminas ese reto, terminas esa carrera, te das cuenta de que tú sí has podido hacer esa carrera, de que tú sí has tenido las habilidades suficientes para afrontar ese proceso que conlleva hacer una carrera. Porque una carrera, sabes que el estar contigo todo el tiempo es una introspección importante, el tomar conciencia de cómo está tu cuerpo, cómo está actuando, cómo te sientes, cómo piensas, cómo está tu entorno. Entonces, el ejemplo este de la carrera, tienes que afrontarlo. Y cuando lo terminas, tú te das cuenta y dices, oye, pues sí, lo hice, fui capaz, lo hice. Yo recuerdo la primera vez que me tiré en tirolina, que además me encanta, y yo veía aquello tan alto y yo decía, digo, esto es altísimo, digo, vamos, si me caigo de aquí, no escapo seguro. Digo, pero quiero sentir qué es lo que se siente cuando llegas al final. Y eso es afrontar ese miedo de, por un momento es la emoción de decir, me voy a afrontar, voy a, venga, vale, tengo ese miedo de, me puede pasar esto, pero al mismo tiempo es de, quiero saber qué pasa cuando llego. ¿Vale? Ahora ya sé lo que pasa, ahora quiero más tirolina. Bueno, hablabas de retos y quizás, hablando de lo que hablábamos al principio, de que podemos fallar también, teniendo en cuenta que no ponernos retos tan altos, porque es verdad que entre más alto ponemos el reto, más frustración se puede dar. Si no llegas, claro está, porque el problema es que solemos, eso como dices tú, me pasa, mira, algo muy sencillo de cuando me viene la gente a consultar de nutrición, de dieta, y quieren más decir, no, yo es que quiero bajar 20 kilos. Tranquilo, ¿vale? Con calma. Vamos a empezar con 3 kilitos o 4 kilos como mucho al mes y vamos viendo cómo reacciona tu cuerpo y cómo te vas sintiendo tú. O sea, pero que yo quiero bajar 20. Sí, pero es que no puedes bajar 20 kilos de golpe. Todo lleva un proceso. Entonces, que tu objetivo, tu objetivo sea esos 20 kilos, estupendo, pero no puedes ponerle un tiempo muy corto, porque si tú tienes el objetivo de llegar a esos 20 kilos en dos meses y ves que no llega, te vas a frustrar y vas a empezar a comer, no lo que comía, vas a comer el doble de lo que comía. Con lo cual, ya estás empeorando lo que tenías, ¿no? El objetivo que te habías puesto. Sí, sí, sí. Está muy claro. O sea, los objetivos, siempre teniendo en cuenta lo que hablábamos antes, las habilidades. Bueno, mirando un poquito también todo lo que íbamos a tratar, hablas también aquí de un poco de ser amable, de hablar con uno mismo. Antes hablabas y de hablarnos bien, ¿no? Muchas veces lo que te decías nos hablamos mal. También hablas de un poco de eliminar esas personas que tenemos a nuestro alrededor que siempre nos dicen que vamos a fallar, que no nos ayudan absolutamente en nada. A veces no es tan sencillo eliminar a esas personas, ¿vale? Porque son de tu entorno familiar o tu grupo de amigos y tú dices, vale, es mi amigo y no quiero eliminarlo, ¿no? Pero sí podemos aprender a poner cierta barrera emocional para que no te afecte lo que esa persona te diga, ¿no? Las personas que son tóxicas emocionalmente realmente sí nos llegan a crear esa toxicidad emocional a nosotros. Y puedes estar tres días con una persona que dice, no, es que esto no lo vamos a conseguir, no lo vamos a lograr, esto no va a ser posible, esto no tal, y al tercer día tú te vas a creer y vas a decir, pues, oye, verdad, esto no voy a poder hacerlo ni, vamos, ni por asomo. Pero lo bueno es que puedes estar con otra persona que tenga o te diga totalmente lo contrario y te va a motivar a que realmente tú digas, pues, este enfoque sí lo puedo hacer. Con lo cual, yo invito a que busques a personas que te motiven. Que si tu reto es, pues, el ejemplo que pusimos antes, hacer una carrera, pues, busca una persona que realmente te motive hacia esa carrera, hacia ese objetivo que tú quieres. O sea, haz que sean personas que realmente te digan, oye, que sí, que puedes hacerlo, que puedes enfocarlo de esta manera, que venga tú para adelante, tú puedes, o sea, ten esas personas en tu entorno, es muy importante. Y ser consciente de que solemos tener personas que son tóxicas emocionalmente y personas que son motivadoras, también las solemos tener en nuestro entorno. Entonces, pues, bueno, aprender lo que te decía, poner una barrera emocional para que esas personas no nos intoxiquen, ¿no?, emocionalmente hablando. Otro aspecto del que hablas, yo creo que, en general, es otro de los grandes problemas que tenemos últimamente en la sociedad, es que nos cuesta elogiar a los demás, nos cuesta felicitar a alguien cuando, en lo deportivo, ¿no?, que quizá lo que más tenemos en el día a día y también en otras tantas cuestiones, elogiar a los demás, el saber cuando uno, cuando alguien es mejor que tú en algo, nos cuesta una barbaridad y nos, casi que también te diría que lo que tenemos también, no sé si por nuestra educación o por nuestra forma de ser, no lo sé. No sé, no solemos, realmente uno se suele decir tanto, ¿no?, el hecho de decir, oye, enhorabuena por tu esfuerzo, lo que has conseguido, enhorabuena lo que has logrado, me alegro por ti, por este objetivo que lo has conseguido o me alegro por ti, simplemente, a veces simplemente es el dar las gracias por cómo te están atendiendo, eso también es importante, porque a veces puedes llegar a un sitio, y yo lo he hecho, el llegar a un sitio que a lo mejor me atienden muy bien, me atienden con una sonrisa o de forma muy amable y suelo dar las gracias y para mí es muy importante, es un elogio que a ti te diga alguien, oye, gracias por atenderme bien, porque eso te motiva a que tú sigas haciéndolo también, ya no solo a nivel retos profesionales o retos de deporte, si quieres decirlo, pero en tu día a día, en el día a día, sencillamente, que es tu hermano, o sea, que llegas tu hermano y estás al lado y le dices, oye, gracias por esto que lo hiciste muy bien, es que sienta bien que realmente alguien te elogie y te lo diga, ¿no? Al igual que también hay que saber aceptar cuando otra persona te elogia a ti, no solemos aceptarlo, nos cuesta mucho, nos da vergüenza, sí, 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 nos da vergüenza que alguien venga y nos diga, oye, enhorabuena por lo bien que lo hiciste o gracias por atenderme bien, o sea, no fue nada, no te preocupes, no, aprende a decir gracias, o sea, gracias por, porque te diste cuenta de que mi esfuerzo por atenderte bien está dando su resultado, entonces hay que, eso, aprender a decirle a los demás las cosas que hacen bien porque también le estamos ayudando a que potencien su autoestima y al mismo tiempo estamos potenciando la nuestra porque tomamos conciencia de esa parte positiva y buena de nuestro entorno, pues sí, aceptar que que le vaya bien a los demás simplemente, que le vaya bien a ellos eso hará seguramente que tú crezcas, si no, lo que siempre estamos buscando continuamente son los atajos para buscar la excusa que es lo que tenemos, sí, sí, la excusa perfecta, eso es increíble, solemos, somos unos artistas en buscar excusas para todo, no, esto no lo puedo hacer porque no sé qué, esto no lo puedo hacer porque, el buscar excusas, yo suelo decir que tenemos, padecemos en esta sociedad últimamente de dos enfermedades que es la excusitis aguda y la quejitis aguda, o sea, nos quejamos y nos excusamos constantemente para todo, para no hacer y realmente no tiene sentido porque la vida la estás viviendo día a día y si tú pierdes y dejas de hacer cosas son momentos de tu vida que ya has dejado pasar que no vas a recuperarlo nunca más y, perdona un momento, una de las cosas importantes que decías es el cómo nos hablamos o sea, para mí es muy importante el corregir el lenguaje de cómo nos hablamos a nosotros mismos la única persona que está contigo mismo durante 24 horas al día eres tú entonces, si en nuestro diálogo interno utilizamos palabras en las que nos estamos derrotando a nosotros mismos en las que nos estamos pisando en las que no nos estamos valorando en las que nos estamos diciendo pues eso las partes negativas o los defectos que vemos o sea, si nos decimos todo eso en nuestro diálogo interno nuestra expresión al exterior no puede ser motivadora entonces, para mí siempre ha sido muy importante corregir el lenguaje lo que nos decimos el cómo nos hablamos el saber decirte el levantarte un día y decirte oye, pero qué guapa te veo hoy sí, o sea, hablas de subir el volumen de los pensamientos positivos subirlo, claro, subir el volumen de los pensamientos positivos hay que aprender a subir ese volumen y saber decir oye, pues mira, sí, me siento muy bien me siento genial y qué puedo hacer hoy para motivarme así de esta manera pues sencillamente mírate al espejo y habla con tu imagen del espejo pero de una forma positiva no con críticas que la mayoría de la gente mira al espejo y encuentra todos los defectos habidos y por haber no es decir valórate valórate lo bueno de cómo estás hoy de cómo te levantas de cómo quieres afrontar ese día y tu diálogo interno háblate bien sea amable contigo mismo sé dite a ti mismo palabras de amor de cariño de ternura trabajar también el cerebro háblate de un poco yo creo que al final pensar no hacer todas las cosas que es el problema que estamos teniendo también de forma automatizada si es que todos los días me levanto a la misma hora hago lo mismo y eso es verdad que estamos en una rutina a veces pues es lo que hay no queda otra porque tenemos todas responsabilidades pero si es verdad que de vez en cuando es bueno pararse y reflexionar un poco sobre sobre lo que estamos haciendo hay Brian Tracy que es uno de los hombres más ricos de Estados Unidos dice algo muy importante y dice bueno si no tiene 10 minutos para ti al día entonces que no tiene vida cuando hay veces me dice la gente no es que yo no tengo tiempo de pararme pensar o hacer esto si no tienes esos 10 minutos para ti y tomar conciencia de cómo estás tú de cómo está tu cuerpo de cómo respiras simplemente entonces que realmente no están viviendo entonces hay que hacer esa toma de conciencia hay que pararte hay que pensar y desarrollar y decir bueno qué más puedo aprender para que me ayude a valorarme yo como persona qué más puedo hacer puedo hacer ejercicio puedo poner música a veces otra de las cosas que ahí un poco tenía por ahí un apunte o sea cuando hacemos retos o nos vamos a enfrentar a algo utiliza pequeñas herramientas como puede hacer música canciones si te gustan bailes y lo que lo que te ayuda frases positivas motivadoras que te digan pues oye tú puedes venga tú puedes hacer esto tú eres capaz de hacer este reto que te has propuesto eso es muy importante eso es muy importante y el aprender cosas nuevas constantemente muchas veces me encuentro con gente mayor que me dice pero es que yo soy muy mayor para aprender yo siempre digo hasta el último momento que estamos en esta vida hay que seguir aprendiendo es muy importante desarrollar nuestro cerebro porque como dices tú si hacemos todo de una forma mecánica todo el tiempo porque tenemos una rutina y una forma de actuar de forma mecánica nuestro cerebro siempre va a mantener las mismas conexiones neuronales entonces salir de esas conexiones neuronales y pensar de otra manera diferente te va a costar mucho pero si empezamos a hacer pequeñas cosas pequeños cambios empezamos a hacer otras conexiones nuevas y esas conexiones nuevas son las que nos van a permitir que seamos capaces de ver pues que si nos hemos puesto un objetivo determinado pues qué herramientas o qué habilidades tengo yo que me van a permitir llegar ahí por ejemplo pues me gustaría acabar con una reflexión sobre este tema del que hemos hablado en el día de hoy sobre en general dónde podríamos encontrar mejora nuestra autoestima en líneas generales después de hablar todo esto que hemos estado destacando yo sé que es difícil pero bueno es difícil una de las cosas que te puse aquí era que me gustó mucho esa frase es decir la autoestima se puede desarrollar no es un unicornio o sea no es algo que realmente sea imposible de conseguir o sea la autoestima es una parte de nosotros que simplemente es el cómo estamos valorándonos y eso se puede desarrollar siempre hay que ser consciente de que siempre se puede desarrollar y a veces son cosas pues muy sencillas cambiar tu expresión corporal cambiar tu forma de estar si estás muy apagado te sientes muy cerrado muy bloqueado pues al revés ábrete al mundo aprende a abrirte al mundo aprende a hablar con los demás aunque te pueda dar un poco de temor aprende a actuar aprende a ver con los ojos que tenemos realmente en ese sentido quiero decir es tomar conciencia de todas las cosas pequeñas cosas que tenemos a nuestro alrededor como bien hablábamos al principio ese mar que tenemos que es súper bonito que puedes pararte un segundo mirar esa playa y decir que inmensidad que bonito que es todo lo que nos aporta o ese brillo del sol ese brillo de la luz que tenemos a veces simplemente son esas pequeñas cosas me gusta lo de las pequeñas cosas el otro día bueno este tipo de cosas que uno a veces lee y es precisamente ahí donde está el secreto de todo venía a decir una frase y no recuerdo mal que buscamos grandes momentos y esos momentos espectaculares y al final la vida está precisamente en esas pequeñas cosas que vivimos en el día a día quizás no de los retos principalmente que hablamos antes de marcarte pues retos muy altos cuando al final está simplemente en el vivir en el día a día y en esas pequeñas cosas que tenemos muy cerca y que a veces no valen ni dinero no, no es que yo suelo decir muchas veces el cómo empezar a tomar conciencia de ti mismo simplemente siéntate y respira siente tu respiración desde el momento que tú te sientas y empiezas a respirar de una forma tranquila consciente sintiendo cómo el aire entra por tu nariz y cómo invade tu cuerpo has logrado que la loca de la casa que es la cabeza se calle y empiezas a tomar conciencia entonces si tú haces eso simplemente lo que te decía unos minutos al día y empiezas a tomar conciencia de eso de las pequeñas cosas de oh qué suerte tengo mi pareja a mi lado me acompaña está conmigo tengo mis hermanos mis primos mi familia tengo un puesto de trabajo tengo gente con la que me cruzo me saluda me sonríe y yo le sonrío un pequeño detalle pero engrandece muchísimo pues acabamos con esa reflexión laudelina como siempre un placer escucharte y ya saben que para estas dudas y otras tantas pues tienen siempre el horario aguamar ahí muy cerquita la calle Tomás Morales y ahí laudelina y todo el equipo les va a ayudar seguro pues muchas gracias a ti por contar de nuevo conmigo y bueno seguiremos aportando dentro de lo que podamos claro que sí te esperamos aquí en otra próxima ocasión laudelina muchísimas gracias gracias a ti y a ustedes nada no se marchen seguimos con otros temas a la vuelta de la pausa continuamos aquí en Moven al Día a la vuelta de la caja El Parque Nicolás Quesada, donde nos encontramos en el día de hoy, dará el pistoletazo de salida a las actividades correspondientes a las fiestas en honor a San Antonio el Chico 2018. Ya se siente, ya se esperan las fiestas patronales aquí en Mogán Casco y hoy nos hemos venido hasta aquí para hablar precisamente del programa de actividades. Para ello, que mejor que saludar al concejal en materia de festejo, Ernesto Hernández, ¿qué tal? Muy buenas, hola, buenos días. Bueno, por delante, ya de hecho lo primero que hay que destacar es que digamos que en cuanto a actividades Mogán Casco ya se ha preparado, por decirlo de alguna manera, con todas esas actividades que hemos vivido durante este fin de semana, lo correspondiente a la quinta edición de Expo Mogán y que ha puesto un poquito así ya los primeros actos de lo que van a ser a partir del viernes, pues 13 días de actos festivos. Sí, ya hay ambiente del fin de semana, como tú dices, en Mogán hay ambiente festivo. Hemos tenido un fin de semana pues cargado de actividades muy intensas, ¿no?, de todo tipo, culturales y musicales. En definitiva, pues un fin de semana que ya es el prolegómeno de estas fiestas de San Antonio que empezamos ahora este mismo viernes. Hay que recordarle a todos los espectadores y oyentes que en cuanto a fiestas, la que siempre da el pistoletazo ha sido Motor Grande, Puerto Rico, organizadas allí por la Asociación de Vecinos y donde el Ayuntamiento de Mogán, la Consejalía de Cultura y Festejos colabora, pero digamos que en cuanto a actividades con un seguimiento mucho mayor, pues está claro que Mogán Casco es la que abre, digamos, a partir de ahora todo lo que nos viene por delante. Sí, empieza un poco el calendario de las fiestas organizadas por el propio ayuntamiento, empieza el verano y con ello las fiestas, ¿no? Hemos preparado un programa de actividades, como siempre intentando llegar a todos los públicos, a tener todos los gustos y que sea, pues, lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades. Creo que nos ha quedado un programa, pues, bastante interesante, bastante bonito, no sé ya incluso la enmarcación este año, sino también, pues, muy completo. Tenemos que hablar incluso del programa, lo podemos hacer ya porque se están vendiendo, ¿no? Estas publicaciones que se han hecho durante este pasado fin de semana, ese proyecto Mogán a lápiz que, bueno, que todos los que quieran lo pueden comprar para tenerlo de recuerdo. Sí, el programa, pues, va ilustrado con el papel a lápiz, el trabajo de Eduardo González, un artista que, bueno, ha reflejado varias escenas típicas e identificadas con lo que es el pueblo de Mogán. En la portada está la plaza, pues, Sarmiento y Coto, con el kiosco, que es quizás lo más reseñable de esa plaza. Y, bueno, va transcurriendo todo el programa con distintas imágenes, alegorías de la romería, de las costumbres, de, bueno, el molino, en definitiva, todo lo que caracteriza Mogán. Es un trabajo que, aparte de exponerlo en Spomogán, como hicimos, pues, en el formato grande, pues, en pequeño formato, en DIN A4, pues, se lo pueden llevar todos aquellos que quieran tener este recuerdo, estas obras de arte, para tenerlo en casa al precio de 5 euros y ya se empezó a comercializar en la, durante la expo. Durante la expo Mogán. En definitiva, bueno, creo que es bastante interesante en ese sentido y hemos recibido, la verdad, ya muchas felicitaciones porque ha sido, pues, eso, es bastante bonito y ha quedado bastante bien, la verdad. Nos centramos ya en las actividades propiamente dichas, Ernesto. Comenzamos el primer fin de semana con quizás lo más nuestro, ¿no? Como siempre hemos denominado lo que son las actividades del primer fin de semana de la fiesta. Sí, quizás un carácter más etnográfico, ¿no? Empezamos con el pregón. Bueno, este año tenemos a Antonio Suárez Cabrera, pues, un hombre que ha trabajado, ha trabajado hace ya muchos años en el tema de educación, también culturalmente, ha sido un propulsor de la cultura también en esos años en Mogán. También es el creador, por ejemplo, del primer club de lucha. En definitiva, ha tenido varias etapas en su vida, trabajó incluso como policía local y llegó a tener hasta una etapa también como concejal del Ayuntamiento de Mogán. Un hombre que se involucró siempre en la vida social de este pueblo y que hemos, pues, en la Comisión de Fiestas y el Ayuntamiento hemos creído el idóneo para pregonar las fiestas de este año de San Antonio. Pues, esa misma noche, también, ya lo hacemos igual que el año pasado, aquí en el Parque Nicolás Quesada, tenemos el memorial de Juan José Rodríguez, que este año tiene un cartel, pues, la verdad, quizás el cartel más llamativo de las fiestas puede ser el del memorial. Pues, tenemos a los sabandeños como cabeza de cartel, pero también tenemos a Geray Rodríguez, a Domingo Rodríguez, el Colorado, Pedro Manuel Afonso. En definitiva, creo, un elenco de artistas que darán, pues, un... creo que un gran memorial para este arranque de fiestas, previo a la romería, ¿no? Quizás el acto más multitudinario de nuestra romería. Este año vuelve a ser transmitida por Televisión Canaria, pero en diferido, después de terminar la noche de taifa. Y que, bueno, será, como digo, el acto más multitudinario de siempre, con 16 colectivos, carretas, que participarán. Y que siempre pedimos a la gente que vengan ataviados correspondientemente, que Mogán siempre está luchando porque su romería no pierda nunca la identidad. Y una de las cosas que siempre pedimos es estar bien ataviados. Y, bueno, por eso se lo pedimos siempre. Reiteramos esa petición siempre a la gente. Y que, nada, que vengan a divertirse con nosotros, que será un día grande también, ¿no? Bueno, esas actividades, como bien decía la romería, arrancarán el sábado a las 7. Y el memorial, recordamos, que arrancará a partir de las 9 y media de la noche ese viernes. ¿Qué más podemos destacar, quizás, de este fin de semana, Ernesto? ¿Qué podemos? Porque creo que también tenemos un homenaje para la jornada del domingo. Sí, hemos reservado este día. Tenemos la celebración del Corpus, que será desde, bueno, desde por la tarde, desde las 7 y media. Y, seguidamente, tendremos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento un homenaje a Maestro Miguel Torres. Yo siempre, bueno, he dicho en varias entrevistas que es para hacer un reconocimiento y también para dar a conocer a Maestro Miguel, ¿no? Maestro Miguel llegó en los años 40 al pueblo de Mogán, por ejemplo, de Las Palmas. Y fue un hombre que, además de por su trabajo de albañil, que hizo varias obras que son emblemáticas, como puede ser el kiosco de la Plaza de Samitricoto, que comentábamos que está en la portada del programa, pues otro tipo de actuaciones, los primeros nichos del cementerio y algunas obras más. Pero también fue una persona que se implicó culturalmente con el pueblo moganero. Él creó la primera parranda en Mogán, enseñó bailes tradicionales, enseñó diversos juegos a la juventud de aquel tiempo. Y hemos reunido a una serie de personas ya mayores que vivieron en esa época y que tuvieron las enseñanzas de Maestro Miguel para que nos cuenten quién fue Maestro Miguel. Y hemos reservado esa noche del domingo en el Salón de Plenos para hacer este reconocimiento. De la semana amplia de fiestas, como siempre, bueno, actividades diversas para todos los públicos, para los pequeños, con galas también hechas propiamente por la gente de aquí. ¿Qué destacamos de toda esa semana completa que vamos a tener de actos festivos? Será una semana, como siempre, entretenida. Yo te decía al principio que intentábamos tener un programa que fuese lo más completo posible y que entendiera a todos los gustos. Hemos, siempre recalcamos, el programa dirigido a una parte del programa importante, dirigida a los más pequeños de la casa. Y bueno, tenemos la participación, el primer día es un conmigo de parque infantil, tenemos actividades deportivas. El martes seguimos con exhibiciones de gimnasia rítmica, de zumba infantil, de las escuelas deportivas municipales y de la escuela de danza Sedan. El miércoles tenemos el día para los juegos tradicionales que venimos haciendo ya desde hace años y un musical infantil por la noche. Ya los jueves tenemos una actividad novedosa que queremos también tener en el resto de las fiestas que organiza el ayuntamiento, como que hemos denominado Summer Sport, que son masterclass de spinning y zumba, donde sacamos un poco, por decirlo de una manera, las máquinas de gimnasio a la calle. Es una actividad que hicimos el año pasado en Arguedín durante el verano y que funcionó muy bien y que hemos incorporado este año al programa de fiestas. El viernes es el día que quizás dedicamos al público joven, quizás especialmente porque tenemos el Festival de la Canción de las Escuelas Artísticas y con la artista invitada Karen Méndez, que tiene mucho tirón entre el público joven. Redes sociales sobre todo. Sí, que es donde la juventud quizás más se mueve a nivel de prensa. Y también hay que utilizar una fiesta con DJs, donde tenemos a DJ Juaco y Tony Bob, que son dos DJs de bastante tirón y que, como te decía, culminan una noche que tenemos prevista para, dedicada, un poco programada para los más jóvenes del pueblo. De cara al sábado, domingo, actividad también muy importante por lo que va en el programa también, dirigida quizás a otro tipo de público. ¿Qué destacamos, Ernesto? Mira, desde por la mañana tenemos en la piscina municipal una jornada acuática, verano, ya llegó, como te decía también al principio de la entrevista, dedicada, pues, bueno, dirigida sobre todo a los más jóvenes, pero que después irá avanzando el día. Tenemos un acto importante, como suele ser siempre la bajada de la rama, con la banda Gran Canaria y la banda de Agaete. Y por la noche, pues, baile tradicional, a partir de las 10, ¿no? Es un baile que hemos recuperado desde el año pasado. El público, pues, de mediana edad, pues, no tenía un espacio quizás para recuperar un poco lo que eran los bailes de su época, ¿no? Y lo volvemos a intentar recuperar con el Mariachi y Alma Ranchera y Pepe Benavente, aquí también en la plaza de Nicolás Quesada, y que será el previo a la delbena de amanecida de las fiestas que este año tenemos a Paco Vélez y Tamarindo. De nuevo, el domingo vuelve a repetirse también otra de las actividades que han nacido hace... No sé si el año pasado o el anterior, no lo recuerdo exactamente, ese Mogán allí de Ojo. Sí, fue el año pasado, precisamente, lo volvemos a repetir. Fue una actividad de muchísimo éxito. Se cierran las calles de Mogán, las calles del pueblo, igual que pasa con la Romería o pasa con la Espomogán. Se cierran las calles y se llenan de hinchables con agua, actividades divertidas, actividades acuáticas, refrescantes, ¿cómo no? Y que tuvo muchísimo, muchísimo tirón el año pasado. La jornada la dedicamos prácticamente a ese tema y que no desfraudó en absoluto. Al contrario, fue un éxito y lo repetimos este año. También la incorporamos, como te decía, en fiestas de Ardeneguín, porque fue un todo un éxito y ha tenido mucho tirón. Y mientras funcione, pues la seguiremos repitiendo, ¿cómo no? Quisiera destacar también la espuma que vamos a tener para ese domingo 10 de junio y también el teatro del Club San Antonio. Sí, es el domingo 10, el segundo domingo de la fiesta, es el Teatro del Club San Antonio, con la obra La Zafra, que no acabó. Promete el título, ¿no? El título es costumbrista, donde lo haya. Y bueno, como siempre, pues estará con... Bueno, también tenemos la obra Arsénico por compasión, es decir, tenemos dos pases, dos obras distintas. En el parque también el lugar de Nicolás Quesada, que será pues eso, la forma de combinar este domingo y el fin de semana, que ya es el prolegómeno, el previo al día grande, al día de San Antonio. Te iba a decir que ya nos centramos en los últimos tres días, no por ello, falta de actividades, porque por lo que veo aquí también muy completo, con diferentes conciertos, en fin, que hay todavía muchas más actividades para esos tres últimos días. Sí, te decía, bueno, intentamos que tenga un programa intenso, ¿no? Tenemos lo mejor posible, pero que también sea intenso, que esté lleno de actividades y que viva las fiestas como es debido a la... como se merece el pueblo de Mogán y el patrón San Antonio, ¿no? El concierto del lunes 11 es el de la Asociación Musical Serafín Subiri Mogán Big Bang, y que también cuenta en este caso con la participación de Pedro Manuel Afonso. Y el martes, pues, la víspera, con cursos de repostería, que, bueno, en el Club Social Taona se recogen los postres, aquellas personas que quieren participar. Es una actividad que se impulsó desde el año pasado a través del Club Taona y que queremos repetir y que queremos impulsar este año también, que, bueno, a ver si tiene ese atractivo y se va generando tradición en ese sentido, que es el arte culinario, ¿no? La noche de víspera es con el concierto de Swinstar y la exhibición de fuegos artificiales, ¿no? Ya, pues, y después la verbena, pues, en la plaza con San Mito y Coto, con la armonía show. Como te decía, víspera de San Antonio, donde... El día grande, festivo en el municipio y es el día en el que se pone punto y final a los actos aquí en Bogán. Sí, ya con la misa solemne, como viene siendo costumbre, y desde la tos de mediodía y por la noche, bueno, también tenemos, evidentemente, la producción con el canto de los pajaritos, eso no va a faltar, evidentemente, son los actos simbólicos, característicos del día de nuestro patrón. Y por la noche, la gala de mayores con la entrega de premios del curso de repostería que tuvo lugar el día anterior y las actuaciones del curso Cialta Ola, ¿no? Lo hemos dicho rápido, lo hemos resumido rápido, lógicamente, porque tenemos un tiempo específico, pero, vamos, por delante, muchas horas de fiesta, muchas horas de diversión, de tradición, como siempre animamos a todos los, no solamente a los que viven aquí en los alrededores, sino que la gente del resto del municipio se anime a participar de todos estos actos. Sí, a todo el municipio, a todos los vecinos del municipio y a todos aquellos que nos estén viendo, pues, nada, invitarles a acercarse a Mogán Casco, que estamos con las fiestas patronales, con las fiestas de San Antonio, del 1 al 13 de junio, cualquier información un poco más detallada la pueden ver a través de redes sociales o a través de la página del invitamiento, tener el programa a mano, como te decía, que está este año, pues, bastante bonito y que está teniendo bastante aceptación, y ahí te encontrarás, pues, más detalles, información más específica de lo que hemos comentado en la entrevista, pero, en definitiva, eso, ¿no?, acercarse, que vivan las fiestas patronales y que aquí, pues, los esperamos y tendremos unos días de festivos y de encuentros entre todos los vecinos si nos quieren acompañar. Pues, el resto que te dejamos, serán días de poco sueño, o más bien de mucho sueño y de poco dormir, porque toca estar aquí muy pendiente de todo lo que pase durante todos estos días, donde nosotros también vamos a estar en muchos textos actos. Muchísimas gracias y, nada, disfrutar, Ernesto. Muchas gracias y saludos. Bueno, con Ernesto Hernández hemos repasado todas estas actividades que comienzan este viernes 1 de junio y que terminan el próximo 13. Recordarles algunas de las cosas que incluso ha comentado el concejal, esta casa, como siempre, estará en directo con algunos de los actos principales, este viernes, sin ir más lejos, con el pregón y, posteriormente, con el memorial Juan José Rodríguez Sánchez y este sábado también con la romería en directo con todos ustedes a partir de las 7 de la tarde. Y en el resto de actos, pues, en los principales, en los más significativos, también estaremos grabando como es habitual y a ustedes les llevaremos todas estas actividades. Así que solamente queda disfrutar de esta fiesta. Aquí en Radio Televisión Mogán estaremos atentos a todos estos actos. Gracias por ver el video.